¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro video de Final Fantasy Brave Backviews. Como bien saben, ya está el banner de Folka y pues voy a hacer el Step Up. Creo que solamente haría el Step Up, porque me quiero guardar los tickets para algunas otras unidades. Pero antes no olviden pasar al canal de LuitiFB y de esta GakupoFantasy. El link a sus canales estará en la descripción de este video. Así vamos a hacer el Step Up, a ver cómo me va. Nunca me ha ido bien en estos Steps que tienen Rate Up las unidades del evento de Historia. Vamos a ver si Folka me da un poquito de suerte. Es azul, aquí sí no tuve suerte. El aumento del 1.5 no es muy bueno, o sea, casi necesitas la bendición de los dioses para que te salga uno. El segundo paso pues nos garantizan un Throsmogul del 5%. Creo que son dos unidades, de las cuales uno es el Throsmogul. Bueno, es azul, no voy a hacerle mucha emoción. Es una o dos unidades. Dos unidades, dos azules. Ah, bueno, salió Ikor, que es el del banner. Ya tenemos la primera unidad de las nuevas. Otro Ikor. Bueno, hubieran puesto que mejor Ikor era el que lo garantizaba, ¿no? Aquí en el tercer paso tenemos que Folka tiene un aumento por dos. Creo que son cinco unidades, o seis. No lo sé. Les digo, nunca me va bien en estos vanes. O a lo mejor y la última unidad es la que tiene, la que se ha aconado, puro azul. Otro Ikor. El quinto paso es un Throsmogul del 10%. Y el último paso es el de Folka por cinco. Vamos a ver si obtengo una, ¿no? Ya tengo una Healer, ya tengo a Yaka, ¿no? Es como que necesita Folka. Pero pues, te quiero que tengan un video de mis Pulse aquí, ¿no? A alguna otra persona en el mundo. Si le debe estar saliendo en el primer paso, se convirtió en arcoiris. Esto es nuevo. Espero que sea Folka. Porque ya me han jodido bastante los arcoiris estos. Yo normalmente digo, cualquier unidad de cinco estrellas se agradece. Pero sí me gustaría que fuera una del banner, ¿no? Que fuera una unidad del banner. Es Nyx. Ya tenía un Nyx. Lo que me sirve para aumentarlo a siete estrellas. Bueno, tenemos a Diedlina y es el banner de Sierger. No me había salido antes. Bueno, un Nyx. Está perfecto. Un Nyx, sí me gusta. La neta, Nyx a mí se llama Sechilo. Tiene buenos ataques. Y ese War Preparation que tiene que lo deja de usar dos habilidades. Está genial. Y el último paso que es una invocación de once unidades. Y es Folka que tiene un Rey Top por cinco. Bueno, a mí los arcoiris me trolean. Pero cinco estrellas es mejor que nada. Siempre lo he dicho yo. Un cinco estrellas es mejor a que no me den cinco estrellas en ningún paso. Tenemos un cinco estrellas. Lo voy a dejar así. No voy a hacer que sea Folka. Bueno, tenemos la otra unidad del banner que es Kihana. Esa es me llaman la... The Princess of the Land. Gone. Sig my... Ah, no sé. Pero pues es la otra del banner. Ya no más faltaría que saliera... Que ese arcoiris sea Folka. ¿Ea es Folka? Bueno, tengo una Folka. Entonces, ah... Me gustaría usar el ticket de selección de personaje para tener otra. O me los guardo para... Porque yo estoy esperando a Eris. Pero pues tengo una Folka. Tengo una Folka. Y eso es mejor que nada. Bueno, en... Primera es que me ha dado muy bien en estos... Pasos. Porque antes no había tenido ninguno. Nunca una unidad de los de los pasos. Entonces, genial. Esta vez sí me fue muy bien. Al menos una Folka me viene perfecto. Creo que sí voy a tirar unos tickets. Para que sea un poquito más larguito el video. Que dure un poquito. Tengo 57 tickets. Vamos a ver. Tengo 7. Voy a quedarme con unos 40 tickets raros. Y 5 tickets de los 4 ustedes garantizados. A ver si me llega a salir otra Folka en estos tickets. Que no lo creo seguro. Pero no importa. Yo les digo. Estas unidades. Aún si no te salieron en el banner. Ni en tickets. Pues te van. Te pueden salir en cualquier otro momento. No son unidades que se quedan. Es cierto que tiene Ray Top. Pero pues son unidades que se quedan. Si quieres así machinuna. Pues sí te recomiendo que te iras en las limitadas. Porque son las que... No vuelven hasta quien sabe cuándo. Hasta que se les pegue la gana de volverlas a poner. Pero pues no se desesperen. Si no les sale... Las unidades estas que son CG y... Y que es... Que no son limitadas. Porque pues son unidades que se quedan. Les puede salir en cualquier otro momento. Por eso yo no tiré tanto por... Vine a otros y otro Icor. Me están matando ahí Cores. Yo no tiré tanto por el banner de Tiffy y de Vincent. Porque sí me gustan y todo. Pero son unidades que se van a quedar. Entonces no pasa nada si... Si no tiro por ellos ahora. En cualquier otro momento me van a salir. Hasta ahorita están saliendo puros azules. Pero ya tengo una Folka. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Penelo. Estaría chilo. A mí nunca me ha pasado. Sería así como que... ¿Cómo se les dice eso? Se les dice... Un placer de la vida. Que se convierta de azul a dorado. Y de dorado a arcoiris. Y sea Folka. Eso sería como que... Que Poseidón. Me sonrió esta vez. Otro Icor. Esto ya no me está gustando. Pichis Icor. Bueno. Para sacar el Trance Master de ese... De ese batu. Voy a dejarla ahí con Folka. Que es uno de los ocho jurados. Muy buena Healer. Muy muy buena Healer. Me gusta el hecho de que... De que Folka... Perdón por eso. De que Folka... Quita Charm. El vampiro que hubo en un evento de Halloween. Ponía Charm a las unidades. Entonces no dejaba que atacaran. Y eso me molestaba mucho. Y pues Folka tiene... Una de sus habilidades. Es de que... Quita el... La... Quita el Charm. Y quita otras... Otras... Otros estados alterados. Que te ponen los enemigos. Cosa que Ayaka no quita. Ayaka tiene el... No la pueden detener. Tiene 100% de resistencia al Stop. Y otras cosas. Y cura el Stop. Pero pues... Este... Folka también hace eso. Entonces yo quiero... Si me gustaría tener una Folka en 7 estrellas. Para... Tenerla bien. No... No tanto 4 Folkas. No porque... Sería muy ambicioso de mi parte tener 4. Entonces con 2. Me vendría... De maravilla. Y no quiero gastar... Como no quiero gastar mis tickets de selección de personajes. Si no me sale aquí. Creo que ya no tiraría por ella. Y que me salga en cualquier otro momento. Bueno y Cor... Que... Que está pasando aquí. Por qué sales tú. A ti nadie te está llamando. Eh... Último ticket raro. Dos tickets. De selección de personaje. No quiero gastar... Oh... Perdón. Dos tickets. ¿De cuántas estrellas has garantizado más? No quiero gastar los tickets de... De 10% arcoiris. Y de 30% arcoiris. Porque son muy escasos. Que si no los dan. Y... Y... Porque me va a salir un azul. ¿No? No quiero perder esos tickets en... En un mono azul. Bueno y Cor... Ya me caíste muy gordo. Te voy a seguir con los otros tickets. Para que ya no me salgas tú. ¿No? Capaz te caigo muy bien. Y me van a... Me van a seguir saliendo... Eh... Aún siendo... Ticket 4 estrellas o más. Se va a convertir en azul para salir. A ver... O lo estoy pensando. A lo mejor ahí me gasto todos los tickets de... De 4 estrellas. Lo más garantizado. No voy a ser... Grace. No sé quién eres. Ah sí chingas tú. Total. Ya me salió una. Ya me doy por bien servido. Capaz me sale otra en uno de estos. Ya no se va a transformar. Ya cuando sabes que no se va a transformar. Y sabes que se va a transformar. Bueno. Yubel. Yubel era otra unidad. Bueno ya tengo las 4 unidades que son del... Del banner. Al 100. Al 100. Ahora le venga a chupacal. Eh... Pero... Una otra folca. ¿No? Otra folca. Quisiera otra folca. Mínimo así tendría... Para probar. ¿No? La... La... La gileresta. La neta les voy a ser sinceros. Me estoy miando. Y esta madre está diciendo que me den más ganas de miar. Más cuando no sale otro arco iris. Me hubiera gustado que el arco iris crece el... 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 El Nyx hubiera sido folca. Hubiera sido... Hubiera sido épico. Eso si hubiera sido épico porque hubiera tenido folca a 7,6. Y me hubiera estado ahorrando estos tickets que estoy gastando. Pero la vida no es justa a veces. La vida no es justa a veces. Otras tickets más. 3... 3 tickets más. Y si yo conseguí más lápiz posiblemente haga... Un multi más. No es que no sé por qué hicieron que fuera limitado a uno... A uno por persona estos de los... De los banners de... De... De Raytop. Porque no lo veo mal a que... A que lo hagan unos 2... O 3... 3 veces... 3... 3 por persona. Obvio. No creo que nadie gaste... 33 mil lápiz para hacerlo 3 veces. Pero pues uno si gastaría así por... Por poquitos pasos. Yo lo haría así de que... Eh... Todos los pasos completos. Y luego el primero. Y hasta el... Hasta el tercer paso. Creo que por eso le hicieron los mañosos. Para que gastes más. Y yo velo otra vez. Antes de ser y core. Ahora es Yubel el que me está jodiendo la vida. Bueno, vamos por el último ticket. Que sea lo que Dios quiera. Que pasa si este es el bueno. Y se convierte en arco iris. O cae arco iris. No, ya... Ya abrió cabeza a esto. Se transforma. No, pura verga se transforma. Eh... Otra Yubel. Otra Yubel. Bueno, pues me va a servir para el... Para el tos master que que hace. Aumenta el 40%. El ataque. Y aumenta el daño físico contra plantas. Entonces es un buen aumento. Y sirve para ciertos... Ciertos... Ciertos eventos, ¿no? Ciertos enemigos que son... Que son plantas. Pues bueno, estos fueron mis pools. Del... Del banner de folca. Me voy contento porque me salió una folca. Cosa que no me había salido en los otros. Es cierto. Tiene un rey top elevado. Y tuve un rainbow troll. Un arco iris troll. Que fue Nyx. Pero Nyx me doy... Por muy bien servido también. Así tengo un Nyx en 7 estrellas. Y me gustan las habilidades que tiene Nyx. Sí reduce mucho el ataque. La defensa. Sí hace bien lo que hace. Pues sí creo que es una unidad top. La verdad no sé. Pero que bueno que me salió. Aquí Terra me hizo el paro. Como siempre Terra haciéndome el paro. Mi amorcito. Bueno, espero les haya gustado el video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.